América es el largo camino de los indios Ellos son estas cumbres y aquel valle Y esos montes callados perdidos en la niebla Y aquel maizal dorado Y el hueco entre las piedras y la piedra desierta Desde todos los sitios nos están contemplando los indios Desde todas las altas cumbres nos vigilan Ha engordado la tierra con la carne del indio Esta estación en conjunción con otros anuncios de aeropuerto Va a hacer este test exacto sin prejuicio Under the jurisprudence of the soul, the mind, the body, the positive, the negative, the ground, the proton, the neutron, the electron, the ying, the yang, the young, the sun, the moon, the star, the man, the woman, the child, the plaintiff, the defendant, the judgment, the father, the son, the holy spirit, the past, the present, the future La madre, la babcia, laiedad con la carne La madre, la ideas de él, la filosofía, el mínimos impactos de aeropuerto Surahiliadas, la resistencia a la등 heteronormenting, el тон son classi de aeropuerto Surahiliadas, la uneven länsible de colores Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.